Desde esta bendita Patagonia Tanto vacío total, tanta gente amontonada Y a mí me sobra lugar, a mí me sobra lugar ¿Dónde comienza el color del hielo continental? Mi tierra azul pega el grito a los que deben pensar Guaguáis, me he quedado guaguáis como la montaña Quizás cuando empiece a nevar, mariposas a calva Me ve un puñado de luz a por larga distancia Guaguáis, como el río y el mar Y mis pobres ovejas Guaguáis, corazón de carbón Petrolero del sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias pajarito, hermano de Salta Gracias por tu buena onda de siempre Cómo no estar en tu disco, gracias Gracias a ti hermano Vasco Salaberri Gracias hermano Esteban Seba, Darío Muchas gracias mi querida Patagonia Yo me pregunto por qué Tanta lucha sin cesar El sueño de los abuelos Se funde en la soledad Se funde en la soledad En las plumas del miandú El viento suele cantar Esta tierra está desierta Y es necesario poblar Es necesario poblar Aguáis, me he quedado aguáis Como la montaña Quizás cuando empiece a nevar Mariposas al alma Me den un puñado de luz Pa' poblar las distancias Guaguáis, como el río y el mar Y mis pobres ovejas Guaguáis, corazón de carbón Petrolero del sol Fal, al, al, al Fal, al, 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 al Gracias por ver el video.